Venía chastro, saludo de Nuevo Salto y venía chastro de Cuba de Zabama por volver a Nédele a este filme de Nuevo Salto. Oye, oye, todos los filmes que se presentaron viejos, y cuando hablábamos, hemos tenido filmes, y cuando hablábamos de organizaciones, como hemos filmado en Nuevo Salto, lo más importante es que usamos estos filmes, porque ellos han visto allí, y también debemos verlo. Oye, vamos a hablar de la historia de Cuba de Cuba de Cuba, de la época. Oye, hubo y hubo tradiciones de filmes. Y hubo, 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 hubo. El tema, hubo, 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 hubo y hubo en Cuba, de la idea de la revolución de la revolución, la revolución se creó un instituto para filmes, donde eran los directores de nuestro momento. Y en ese momento, en ese periodo, fue más de ellos, pero también, y me dijo también, el rechicero, que después de un año, se tomó un trovergán de chocolate, es decir, de jago y chocolate. Es decir, era una tradición desde el principio de la revolución. ¿Vos sabéis que cuando hemos tenido una gran crisis con nosotros, cuando se despejo el Sovjetski Sáenz, cuando se despejo lo que se desiste en Europa, en Europa, en Europa, eso se ha implicado directamente a nuestro film, no se produjo como antes. Pero ahora ahora tenemos un compromiso de nuestro film, todo es más y más, ahora también tenemos más más. Pero ahora tenemos más, 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 más. Pero ahora mismo, ¿cómo se despejo más? Pero ahora mismo, ¿cómo se despejo? que se cree que ven a la tradición del cine. Por eso lo que es muy interesante es este verbo en la memoria en la vida, hoy es...to es... film y es el último film 50 años se... se han apuntado 50 años ya tenemos que hacer esto y ya prepoluciono y hay otro hay otra parte y la mejor es que te dices y te visitas y te invitas Ustedes a ver los filmes que se escuchan, y yo estoy seguro de que ser para los amigos de los films, que venganos a ver la realidad sobre los filmes que se escuchan. Gracias por verlos!